¡Quito de la casa! Los trabajando en un andamio Ese peacho de andamio y los dos pintando Dice uno, ¿por qué no me prestas tu brocha? Que tú eres ángel, nieto, pintando Dame la brocha, no te la voy Por favor, no Dámela, cobarde, no te la puedo dar Total, que le quito la brocha Y a tirar de la mano hasta así, bú, hasta luego, Lucas Y se cae en el vacío Y dice el otro, agarra la cuerda ¡Paco! Está hecho daño Y dice el otro, ¿todavía no?